Muy buenas, ¿cómo andamos? Sean bienvenidos a otra edición de Palworld. En esta ocasión vamos a pues continuar la historia. Lamentablemente en la parte donde yo estaba se perdió todo, se perdió todo. Me mataron, me mataron y luego dije bueno voy a aparecer en otro lado. Creo que podía aparecer en la isla y me fui a la isla. Entonces pues vamos a empezar ahí, precisamente donde estamos ahorita. No sé muy bien cómo está la zona, así que vamos a ir testeándola. Ahí pues está la chiquitina diciéndonos un poco cómo está. Así como cuando empezamos en un inicio en la vez pasada. Así que pues vamos a ver qué tal nos reciben en este nuevo lado. No sé realmente si podamos dar la talla, pero aún así pues vamos a intentarlo. No tenemos nada, estamos en cero, estamos en la islita. Y pues la idea es poder conquistar todo este apartado, barbearlo. Y pues tener el control de todos los pals y pues hacer una super fábrica. Y ya empezar con, para empezar con todo lo que es pues nuestra industria de esclavos. No, no es cierto, yo no quiero ser, yo quiero darle a los trabajadores su merecido sueldo y todo lo demás. Y pues ya lo veremos más adelante. Voy a intentar subir, pero no sé si esto me deje. Pero es que cuando escala se cansa y pues no vamos a poder subir toda la pinche montaña. Así que pues de poquito en poquito lo vamos a intentar. Vamos a ver si no se cansa. Ay, miren esas piernotas. Teotuvo un bufeo al personaje. No lo quería decir, pero me caigo. Tuvo un bufeo bastante bueno. Así que pues vamos a ver, creo que no se puede. Vamos a dar un next. No se pudo la montaña, no se pudo la montaña. Así que pues vamos a manchar un poquito a ver qué tanto encontramos por allí y por allá. Miren, esos pals de agua, esos pals de agua se ven interesantes. No tengo ni una, ¿cómo se llama? Es que me cuesta decirles pal, pal bolas, pal bolas. Mejor les digo pokebolas y ya. Sabemos que esto va muy relacionado a Pokémon. Después vamos a mencionar las cosas de Pokémon para que sea pues más entendible. Bueno, vamos a intentar escalar. Aquí sí podemos. Aquí no está tan alto. Aquí sí podemos llegar a la cimita. Vamos mi chiquitina, camínale, camina. Oh, mire, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a ir a agarrarlo. A ver, es una, ¿qué es? Estatua pal, ¿no? Estatua de Limung. Por uno. Sepa qué realmente puedes hacer allá. Pero, ok, gracias. Ok, gracias. Miren, ahí tenemos unos que otro pal por allá caminando. Ese espacio se ve bastante grande. Bueno, por lo que yo veo no se puede sacar casi nada. Así que pues vamos a sacar un poquito de cositas de lo que he recogido. Recogimos cuantas cosillas en lo que pues estábamos. Como caminando. Y pues vamos a ver si podemos construir nuestra primera mesa. Que pues, este, dice F, mantener pulsado. Y C para cancelar. Vamos a construir una mesita para poder armarnos lo básico. Que vendría siendo el hacha, el pico, la antorcha. Y pues ya, lo básico, ¿no? Lo basiquito. Así que vamos a sacar un poquito de madera. Ok, un poquito a puro puño limpio. Ya está saliendo. Ya tenemos la madera necesaria. Estoy haciendo unos cortecitos. Porque pues, este, para no, que no sea tan largo la parte de los farmeos. Y la parte de las construcciones tediosas. Y pues, enfocarnos a lo más relevante. Pues igual, para tener su pequeña guita. Y por si quieren empezar en pali. Pues más o menos tengan una idea. En base a los errores que cometí. Así que pues, aprovechalo. Aprovecho, me sacrifico por ustedes. Ok, vamos a crear primero el garrote de madera. Precisamente para darnos a chingadasos con los palos. Bajarnos de unos cuantos golpes. Y pues, luego ya también, este, lo demás. Miren, cuando construyes algo se queda en la mesa. Tienes que agarrarlo aparte. No es que lo construyes y lo tienes en la mano. No, tienes que recogerlo. Eso no los, no es, este, no lo sabía en un principio. Yo, pues, le daba por inercia al agarrarlo. Y lo tomaba. Pero ya cuando estás construyendo cosas y tienes varias mesas. Pues, sí, se hace un poco tedioso. O sea, entonces, ténganle en cuenta. Porque pueden hacerlo e irse y no lo agarraron. Entonces, se les puede quedar. Me ha pasado con palos, con pokébolas. Me ha pasado con otras, con flechas. Entonces, pues, sí, es importante tener en cuenta que cuando se construye se queda en la mesa. Vamos a farmear un poquito de piedra a puro puño limpio. Ok, ya tenemos la piedra. Vamos a farmear el pico. Que el pico pide piedra. Así que, pues, lo tenemos ya a la mano. Tenemos nuestro pico a la mano. Y, ¿qué faltaría? ¿Qué faltaría? ¿Qué faltaría? Nos falta el hacha y una antorcha. Ya tendríamos las cuatro cosas básicas para construir y también para defendernos. Bueno, bueno, ya farmeamos un poquito de piedrita. Seguimos en el, en, en andando y también recolectando madera también. Que, pues, necesitamos construir lo que nos queda pendiente. Y, pues, ya está listo. Ya lo tenemos, ya lo tenemos ya terminado. Necesitamos, este, armar el hacha que nos pide unos cinco de madera. Tenemos ya la piedra que recolectamos. Y, pues, lo suficiente como también para crear la antorcha. Vamos a hacer un poquito de madera para ya tener todo disponible. Ok, ya tenemos la madera que necesitábamos. Voy a crear otra mesa porque, Dios mío, correr hacia esa mesa se me hace muy pesado. Así que vamos a crear otra mesa acá ya de las, de los flojos para no tener que... Es que sí está lejos porque la piedra está algo lejana. Y la madera, pues, sí está más cerca. Entonces, pero Dios quiere buscar piedra y el otro es, eh, voy a buscar madera. Entonces, mejor, este, lo que esté más cerca ya, ya, ya rápido, rápido. Ok, vamos a farmear un poquito más de madera que nos hace falta. Y, pues, ya tener el, el hacha. Que el hacha, con el hacha sacas más, es más rápido. Este, que darle con un apuro puño limpio, apuro puño limpio. Pero no, vamos a sacar el, vamos a sacar ya el, el hachita, ok. Tenemos el hachita ya para farmear más rápido la madera. Y, pues, luego vamos a farmear, este, construyendo a la nada. Me gusta, me gusta esa dinámica de construir sobre la nada. Y se fabrica, todavía no se fabrica. Ok, tenemos ya el hacha de piedra. Y nos va a faltar la torchita, pues, para que no haya frío. Recuerden que deben tener algo para calentarse. Porque también el frío te mata. Es muy, muy, muy familiar al, al ego, al ego Fortnite. Es casi, casi lo mismo. Solo varía en los pals y, pues, otras cositas. Pero sí, es, sí, es el típico juego de supervivencia. De toda la vida, ok. Vamos a crear igual la antorcha para tener el fuego a la mano. Como todo buen cabarrículo debe tener fuego a la mano. Oigan, ya está, lo agarré, ¿vieron? Lo dejé en la mesa, no lo había agarrado. Ok, tenemos el fuego. Fuego, fuego control, ya tenemos casi todo. Ya de eso, mmm, de la que, la que nos vamos a armar. Aquí en el inventario tenemos todas las cosas. La tecnología, las cosas que vamos desbloqueando. Y, pues, en palpedia, todos los pals que hemos visto. En el apartado de tecnología les recomiendo que vayan desbloqueando las cosas que vayan a necesitar. No vayan a desbloquear todo porque sí. Porque desperdician los puntos pals. También me pasó que gasté todos los puntos pals. Y, pues, al final de cuentas terminó siendo muy, muy negativo. Así que, pues, mejor utilicen realmente los puntos para lo que necesitamos aquí. Pues, sí, sí lo hice un poquito mal en un inicio. Así que vamos a darle. Ahora vamos a ir buscando unos pals para pegarles. Para ir farmeando un poco de sus poderes. Tenemos las cosas que debemos de hacer. Desbloquear estrella pal. Abre el menú y selecciona la tecnología. Elabora esfera pal. Ok, le voy a dar a este. Este lo quiero. Este lo quiero para mí. No, no. No, amigo. Venga acá. Venga acá. Venga acá. Venga acá. Ay, no se deja. Corra. No, corra. No, corra. No, corra. Venga aquí. Es más rápido que yo el cabrón. No se deja. Acérquese. Acérquese. Venga que le voy a dar. Le voy a dar amor. Venga aquí. Le voy a dar un abrazo. Le voy a dar una... Ahí viene el cochino. Mejor vámonos el cochino. Se vuelve agresivo. Ya lo vimos. La vez pasada nos iba a matar. Así que mejor vámonos. Vámonos a buscar un pal que se deje pegar. Yo creo que las ovejitas o los gallitos podrían funcionar en un inicio. Pero pues... ¿Quién sabe? Vamos a agarrar un poquito de algunas cosillas. Miren, ahí hay algo que está brillando. Bueno, acá hay un pal. Acá hay un pal. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tome, amigo. Tome. A puro garrotazo. A puro garrotazo. Ok, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Fuerza. Ok, vamos a atraparlo. ¡Oh! No funciona. No funciona. No sabía eso en un inicio. Pero los pal no se capturan así. Tienes que dejarlos a poca vida y los capturas. Ya noqueados. No se puede. Eso no lo sabía hasta que ya lo hice mal. ¡Uy! Me quiere taclar el gatito. Echi gatito este. Venga acá. Venga acá. ¿Qué se cree? ¡Uy! Me está pegando. Cálmese gatini. Cálmese. ¡Uy! Vienes. Venga. ¡Venga! 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 No, 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 no. Aguante, amigo. Cálmese. No se ponga agresivo. Le voy a dar un machetazo. Se pone así. Ya cálmese. Ya cálmese. Esta siguiente ahí viene el desgraciado. ¡Ey! Déjeme. ¡Ey! Déjeme. Déjeme, por favor. Déjeme, déjeme. Que me lo voy a chingar si me sigue. Vamos a pegar al pollito. Vamos a pegar. ¡Tome pollito! ¡Tome! ¡Ay! El pollito a mí se pone agresivo. ¡No! Me agarró entre los dos. Ok. Ok. Es así. Vamos. Me los voy a chingar para la próxima, desgraciados. Me los voy a chingar para la próxima. Bueno. Ya nos fue a chingar. Tenemos que regresar todo el camino que habíamos avanzado. Bueno. Ya. Ya hemos corrido a todo. Vamos a recoger un poquito y vamos a recoger nuestras cosas. Que ahí se quedaron ahí atiradas. Ya se me gastaron las esferas pulse. Tengo que fabricar más. El botón lo tengo muy a la izquierda. Ya me hizo tirar un chingo de pulse en un inicio. Así que tengo que ahorrarlo bien para que no me afecte más adelante. Así que pues. E-F. Errores, errores. Hay muchos, muchos errores. Ok. Ya estamos llegando por mis cosas. Que se me habían caído todo. Me agarraron esos palos por la espalda. Ok. Tenemos todito. Podemos meterlo uno por uno. Le damos aquí. Y pues ya. Absorbemos todo. De golpe. De golpe. Mira. Ahí hay algo. Ahí hay el cochino. Dios cochino. Ey. Cálmese cochino. Cálmese. Sáltale. Ay. Me dio tremendo golpe. Me bajó una cuarta parte de la vida. ¿Qué le pasa cochino? Póngase. Póngase en mi lugar que yo no tengo nada cabrón. Me voy a comer su carne. Oh. Se golpearon entre los dos. Esa es una buena esquivada. Esa es una buena esquivada. Apuro tortazo limpio. Apuro tortazo limpio. ¿Qué se creerá? Ay. Me voy a intentar teclear. Me voy a intentar teclear. Uy. Dios. No lo esquivé. Lo esquivé de pura suerte. Tienen un super placaje. Pero pégale. Yo tengo garrote. Pego duro. Tengo placaje. Rayo de la muerte. El estar. Pego duro. Pum. Pego duro. Ahí está. Cochino. ¿Qué le pasa? Nunca subestimes la violencia humana. Tome. Tome. Se llevó a su amigo. Está loco. Quiere. Todavía sí. Termina de desgraciar. El. El. Su. Su. Su cuerpo de su amigo. Que está allá. No. ¿Qué le pasó a su amigo? Miren. Está tirado. Le pegaron a mi amigo. Ah. Migo le esquivó. Pero me quitó vida. Me quitó vida. Uy. Se llevó todavía el cuerpo. Eh. Desgraciado. Y apáñale. Dejen paso a su amigo. Descansado. Ah. Esquivada. Esquivada. Esquival. Vamos a esquivar. Vamos. Si. Miren que le pega al otro. Y el otro se ponga de mi lado. Dios. Me cochino. Es asqueroso. Tome cochino. Tome. Tome. Estamos a uno de que se muera. Necesito. Necesito su carne. Necesito su carne. Ahí está. Por desgraciado. Hueso y carne. Ruchoar. Y cuero. Miren. Gracias. Algo es algo. Algo es algo. Vamos a seguir farmeando. A ver qué encontramos por aquí. Por allá. Miren. Ahí está el. ¿Cómo se llama esa cosa? El. Como un ciervo. ¿No? Es como un ciervo. Está bien grandote. Quiero uno. Quiero uno de esos. Lo necesito. Lo necesito. Ok. Tenemos las semillitas. Y tenemos las vallas. Con esto nos podemos dar de comer. Con el clic derecho. Y nos llenamos. Es la barra. Este. Naranja. Podemos darle más comida. La vida no se regenera con comida. No es como los juegos. En Lego. En Lego Fortnite. Sí. Pero aquí no. Aquí no. Aquí la vida se recupera de poquito en poquito. O sea. Hay ítems que posiblemente nos den vida. Pero por el momento. No los tenemos. O sea. Tenemos que simplemente curarnos. En la nada. ¿No? Como una herida normal. Que no es así. Ni que fuéramos Wolverine. Pero pues. En este juego es así. Así que pues. Vamos a recuperar la vida de poquito a poquito. Por mientras. Vamos a. Seguir con la odisea. Recolectando cosas. Y seguir pegando a todo lo que veamos. Bueno. Bueno. Aquí me están atacando los lobos. Ey. Lobo. Cálmate. Cálmate. Ey. Descansa. Descansa. Ve por allá. Ahí. Hay cosas que puedes cazar que no sean. Oh. Dios mío. Golpe. Desgraciado. Ey. Vete para allá. Vete para allá. Vete para allá. Vete para allá. No vengas aquí a molestarme. Vete para allá. Chilo. Este mamá. Ya me voy. Ey. Lobo. Déjame. Déjame. Déjame en paz. Déjame irme a mi casa. Dios. Yo solo vine. Ay. Dios. ¿Por qué apete el menú? ¿Por qué apete el menú? Vámonos. Córrele. 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 No sé qué es allá. Y ya todos están corriendo. Todos están corriendo a los pollitos. De ahí. No queremos meternos en pedos. Aquí va a correr un poquito de chingadas. Bueno. Ya me voy. Bueno. Lobo. Ya déjame en paz. Déjame en paz. Lobo. Déjame en paz. Porque todos me quieren comer. Bueno. Yo entiendo que el pollito y el otro me hayan dado en la torre hace rato. Pero el lobo yo no le he hecho nada. Simplemente estaba tranquilo buscando madera. Y el cabronete viene aquí a darme unos golpazos. Hasta el pollito. El pollito. Oh. Gracias pollito por sacrificarte. Bueno. El pollito lo distrajo. Gracias pollito. Gracias pollito por distraerlo. Ahí viene el pollito por mí. No me digas que vas a pelear contra mí. Cabrón. Yo no te he hecho nada tampoco a ti. Ahí está. Yo no les he hecho nada. Ahí está. Yo estoy tranquilo. Yo vengo de modo pacífico. No vengo a atrapar a nadie. Simplemente vengo a recolectar madera. Y vayas. Para que yo coma. Ese pollito quedó bien asustado de la llegada del lobo. Bueno. Nosotros estamos bien. Vamos a llenar un poquito de comida. Pero no. No se llena. No se llena. No se llena. Yo pensé que lo estaba intentando ver si se llenaba. Pero no se llena. No se llena. A ver. Vamos a ganar un poquito de esto y de aquello. Un poquito de... Ay. Vamos a recolectar más, más, más cositas, más cositas. Ok. Vamos a desbloquear ya las cosas que necesitábamos del segundo nivel. Que vendría siendo la caja PAL. Para ir guardando PALS. Y pues también las esferas PALS. Que pues nos van a servir para poder atraparlos. También tenemos este... El fuego y otras cositas más. Que pues vamos a ir desbloqueando. Para que nos terminen beneficiando como vayamos avanzando en la partida. Ok. Vamos a desbloquear la esfera PAL y todos los otros. Ok. Ya desbloqueamos lo que necesitamos. Vamos a fabricar esferas PALS. Y una que otra cosita que vayamos encontrando. Bueno. Ya están. Necesitábamos cositas. Fui a farmear. Ya lo tengo. Ahora vamos a crear la esfera PALS. Que nos va a servir para poder ir avanzando con lo que necesitamos. Con lo que necesitamos. Ok. Tenemos la esfera PALS. Y pues vamos a crearla para ya tener algún Pokémon amigo. Que nos termine de ayudar en esta odisea. Ok. He creado esa gran esfera PALS. No tarda mucho. Cuando vas subiendo tu habilidad de construcción. Pues es más rápido. Pero yo no lo recomiendo tanto. Yo recomiendo que mejor suban vida y otras cositas más. Que pues nos van a beneficiar mejor en niveles más difíciles. Ok. Subimos a nivel. Nivel 4. Y pues tenemos más cositas. Vaya y se mía igual. Pues para que tengamos. Para cuando vengan los tiempos difíciles. Vamos a cazar algún PALS. Y para poder tener uno que otro que nos ayude. Pues un poquito a chambear. ¿No? Un poquito a defendernos. Porque vieron que algunos sí nos dan nuestra tremenda arrastrada. Vamos a ver si agarramos a este cabrón. No se vaya. No se vaya. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. ¿Ha escuchado acerca de los planes Movistar? Ay. Ven acá. Ey amigo. Ven acá. Ven acá. Ey. ¿Te gustaría comprar Germa Life? Cámbiate un EF. No. ¿Tú es que se van? Solamente les quería decir que se quieren cambiarse un EF. Tenemos datos ilimitados por 10 pesos. Ey. Ven aquí. Ey. Oye. ¿Has tomado Omni Life? ¿Te puede ayudar mucho a tu digestión? Amigo. Ven aquí. Le voy a ir. Ya no puedo pegarla en el agua. Bueno. Vamos a regresar. Nadie quiere. Ni Movistar. Ni un EF. Ni Omni Life. Así que bueno. Voy a regresar a mi casita. Bueno. Vamos a desbloquear más tecnología. Tenemos la caja pal para recolectar más pal. Y un poquito el fuego para que no nos vayamos a quemar cuando haya temporadas de frío. Vamos a sacar la mesa. Y también la caja. Vamos a sacar también el arco. Las flechas. Y pues ya para empezar con también que la dice hay una cama. Una cama igual. Una cama de mala calidad. Una cama que no es la mejor. Pero pues nos va a servir para poder echar nuestras siestas. Después cuando pues terminamos de chambear. Por lo menos. Porque luego la espalda se la rompe. Después de estar durmiendo en la tierna y en el piso. Ay Dios. Esos mamús gigantes. Hay aquí vienen por mi casa. Esos mamús gigantes. Mejor nos vamos. No me gustaría que me vieran y me quieran atacar. Sin razón alguna. Porque yo no quiero pleitos con ellos. No quiero pleitos con ellos. Si se ven bastante fuertes. Y no creo que ahorita con el nivel que tenga. Que ni armas tengo. Ni nada. Simplemente el poder del amor y la amistad. Pues no creo que pueda ganarle con eso. Ok. Vamos a crear más cosas. Pero pues igual como vayamos avanzando. Bueno. No busco mi casa. No busco mi casa. ¿Dónde están? Mira todos están durmiendo. Vamos a atraparlo durmiendo. A ver si se agarra. A ver. 21% de atraparlo. A ver. A ver. No. No se deja. No se deja. Y perdón el caso. Está enojado. Ay. Tranquilo amigo. Yo lo quería así como aliado. Quería pescar ahí durmiendo. Se va a agarrar. Me está agarrando odio. Lo bueno que contra los árboles. Su ataque no entra. Así que me voy con el señor mamut. Oye. Se despertó el señor mamut. Ey mamut. Tranquilo. No estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. No quiero broncas con usted. Simplemente. ¿Qué es? Ahí está. Simplemente duérmase amigo. Simplemente duérmase. Bueno. No busco mi mesa. ¿Dónde estará mi mesa? No la encuentro. Bueno. Yo creo que me voy a quedar en otro lado. Porque no encuentro mi mesa. No encuentro mi mesa. Y pues. No está lo que puedo hacer. Me gustaría poder dormir. Y me creo que sería lo mejor. Contar todos los pals. Y pues. Si no me comen en la noche. Ya ni modo. Tengo que crear mi casa igual. Miren. Ahí hay un pal. Lo podría atrapar. Pero. Pues. ¿Quién sabe? Ay. Tengo frío. Tengo frío. No puedo quitarme la antorcha. Porque me empieza. A congelar. Pero bueno. Yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Chicos. No busco mi mesa pal. Este. Lo buscaré para el día siguiente. Y pues. Bueno. Primer comienzo. Creando primeras cositas. Y pues. Avanzando en el juego. Ya veremos como nos va más adelante. Y pues. Esperemos podamos tener pals. Y más cosas como. Pues. Como. Como vaya. La seriecita. Y bueno. Si les gustó. Como siempre. Dejen su like. Recuerden. Que eso ayudaría mucho al canal. Y pues. También suscríbanse. Si son nuestros. Así que. Un abrazo. Y el fuerte. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye.